Para Empalme TV Colombia nos encontramos con el doctor Numan Tres Paredes. Doctor, bienvenido, cuéntele a los televidentes acerca de toda esa gestión que se ha realizado durante la administración principal vigente y todo lo que queda para la administración que viene con el doctor José Luis López con respecto al empalme que nos está presentando. Muchas gracias por esa oportunidad. Lo primero que hay que decir es que la administración del doctor Raúl Arboleda permite avanzar en términos culturales en la idea de que pasamos de un presupuesto de 400 millones de pesos aproximadamente que teníamos en el 2007 en un incremento de más del 400% dejando para el presupuesto del 2012 alrededor de 1.700 millones de pesos. Creo que es lo más importante a destacar en términos de que adquirió mucha importancia el tema cultural en la administración del doctor Arboleda. Hay que tener en cuenta que en el caso de la Casa de la Cultura donde teníamos programas y capacitación artística, antes las personas que llegaban ahí, los jóvenes que estudiaban con nosotros que pagaban en promedio entre 300 y 400 mil pesos, ahora está totalmente gratis. Lo más importante de resaltar es que se coloca el tema de la cultura a primer nivel dejando de ser casa la cultura como ente descentralizado a pasar a ser una de las oficinas directamente del gabinete. Yo creo que eso también coloca en primer orden el tema cultural en el municipio. Entonces yo creo que el balance es bastante positivo. La idea es incrementar todo lo que tenga que ver con el tema cultural en el municipio. Será otro de los retos que tendrá la alcaldía del doctor Richter. Terminar lo que tiene que ver con el teatro que ya se adjudicó. Entonces yo creo que es un balance muy positivo los cuatro años del gobierno del doctor Arboleda. ¿Alguna otra sugerencia que tenga que ver con este tema de la cultura para la nueva administración? ¿Quiere sugiere al doctor Luceriter López Peña que haga en este sentido? Lo más importante para tener en cuenta es continuar con algunos de los programas que tienen un impacto real con la gente, como en el caso de las monitoreas artísticas, donde impactamos en este año a más de 3.400 personas, jóvenes de los barrios y las veredas y los corregimientos de Palmira. Yo creo que es uno de los programas más importantes de tener en cuenta. Temas como el MAP, el Museo Arqueológico de Palmira, el Mundo Teatro Municipal. Yo creo que aún varios temas los que quedan abiertos y que es importante tener en cuenta en la cierta administración. Hablemos un poquito acerca de todo el evento que se va a presentar a nivel cultural en el Coliseo Álvaro Domínguez Vallecilla con respecto a este encuentro nacional de artistas populares. Entonces, ¿cómo está aportando la Secretaría de Cultura a este evento? Lo importante tiene que ver con el apoyo que le está dando a la Fundación Teatro Vive también como uno de los promotores del primer encuentro nacional de artistas populares. Es un ejercicio reflexivo que empiezan a hacer en términos del quehacer artístico, la organización de los artistas como una necesidad. Y en ese sentido la Secretaría de Cultura y Turismo se ha vinculado más con el apoyo logístico, con algunos escenarios, en coordinación, pero netamente la organización está en manos de la RAPSO, que es la red de artistas populares del subaciente. Bueno, y ya un poquito a nivel personal, después de haber tenido, digamos, toda la responsabilidad de la cultura en esta administración, ¿qué va a pasar con usted después? El primero de enero va a salir el sol y eso es lo más importante. Vamos a ver qué para el 2012. Bueno, muchas gracias. Así es.